Última hora, VDR Noticia informa. Caos administrativo en el cementerio de Cúcuta. Una crisis entre los vivos y los muertos. El cementerio central de Cúcuta enfrenta un grave caos administrativo revelado por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la JTP. Caos vial en Cúcuta. Fuerte enfrentamiento entre alcaldía y policía. Desata crisis de tránsito. La situación en Cúcuta se tensa debido a un conflicto entre la alcaldía y la policía afectando gravemente el tránsito y la movilidad en la ciudad. Transformación urbana en marcha. El proyecto del malecón de Cúcuta se acerca a su culminación. A punto de finalizar, el proyecto del malecón en Cúcuta genera expectativas y preocupaciones en la comunidad.